Día 968. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Kursk. En un destacado acontecimiento, las fuerzas ucranianas detuvieron un importante intento ruso de cercar a sus tropas en la región de Kursk. Sin embargo, se enfrentaron al dilema de lanzar un ataque en pinza de alto riesgo contra Novoivanivka. A medida que se intensifica la batalla, ambos bandos se enfrentan a unas condiciones meteorológicas cada vez peores, lo que repercutirá en las operaciones más amplias en toda la región. Como se analizó en un vídeo anterior, las fuerzas rusas han avanzado recientemente hacia el saliente principal ucraniano en el Oblast de Kursk. Inicialmente, intentaron avanzar desde las tierras bajas cercanas a Snagost hacia Liubiumivka, con el objetivo de alcanzar Malaya-Loknia y cortar el paso a las tropas ucranianas posicionadas al norte, cerca de Korenevo. Sin embargo, este esfuerzo fracasó en última instancia. Si nos fijamos en el mapa topográfico, podemos ver la razón principal por la que este intento fracasó. Las fuerzas ucranianas permitieron estratégicamente a los rusos avanzar por las tierras bajas, mientras mantenían el control de las tierras altas circundantes. Este posicionamiento creó una mortífera zona de muerte, en la que las tropas rusas quedaron expuestas a fuego ucraniano concentrado desde posiciones elevadas, lo que limitó gravemente su avance y provocó importantes pérdidas. Reconociendo su error anterior, las fuerzas rusas ajustaron su estrategia para la segunda oleada de ataques, avanzando esta vez a través de las tierras altas. La carretera asfaltada desde Korenevo proporcionó un rápido acceso al terreno elevado, minimizando la exposición al fuego de ambos bandos. En una maniobra extremadamente arriesgada, las fuerzas rusas optaron por rodear las posiciones ucranianas iniciales sin entablar combate, adentrándose en el saliente. La apuesta les resultó parcialmente rentable, ya que a pesar de perder la mitad de sus blindados y personal a lo largo del camino, lograron capturar varios asentamientos. Sin embargo, un rápido contraataque ucraniano retomó rápidamente posiciones clave en Leonidobo y Novoivanovka. A pesar de este éxito, el mando ucraniano optó por no recuperar completamente todo el territorio perdido, eligiendo un enfoque más cauteloso para conservar recursos. Es importante entender que Korenevo se ha convertido en un centro logístico clave, que recibe una importante afluencia de refuerzos rusos. El número total de tropas rusas en la región ha aumentado de 30.000 a 50.000, y Korenevo desempeña un papel esencial en el apoyo a estas fuerzas. Este refuerzo se debe, en gran medida, a la necesidad de redirigir gran parte de la logística rusa en el sector oriental de Kursk a través de Korenevo, tras la destrucción de puentes y pasos de pontones clave sobre el río Seym. La pérdida de estos puntos críticos de infraestructura ha obligado a las líneas de suministro rusas a adaptarse, convirtiendo a Korenevo en un nodo vital para el sostenimiento de sus operaciones. Inicialmente, el mando ucraniano consideró lanzar un ataque en pinza tanto desde el sur como desde el norte para rodear Zelenslyag y el saliente circundante. Sin embargo, dos factores clave hicieron reconsiderar esta estrategia. En primer lugar, las condiciones meteorológicas adversas, lluvias torrenciales, fuertes vientos y densa niebla, afectaron gravemente a las operaciones de drones ucranianos, neutralizando una ventaja crítica en el reconocimiento y apoyo al asalto. A lo largo de la guerra, las fuerzas ucranianas han destacado en la guerra de drones, siendo pioneras en innovaciones tanto en funciones defensivas como ofensivas, utilizando drones no solo para el reconocimiento sino también como componentes integrales de operaciones de asalto y apoyo a la infantería. Sin embargo, en los últimos días, las condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 46 km por hora, han imposibilitado el uso de drones, eliminando temporalmente la ventaja de drones de Ucrania. Esta interrupción ha afectado directamente a operaciones como el planeado cerco a Zelenslyag y su saliente circundante, obligando al mando ucraniano a adaptarse al cambiante panorama táctico. En segundo lugar, desde un punto de vista táctico, un ataque desde la pinza norte expondría a las fuerzas ucranianas a posibles contraataques desde la carretera de Korenevo. Esta carretera ofrece a los rusos una ruta de despliegue rápido, permitiéndoles reforzar posiciones en muy poco tiempo. Con las capacidades de reconocimiento ucranianas obstaculizadas por el mal tiempo, aumentaba el riesgo de asaltos rusos por sorpresa contra cualquier unidad ucraniana que intentara rodear el asentamiento. En vista de estos riesgos, el mando ucraniano optó por un enfoque más cauto. En lugar de arriesgarse a quedar expuestos, optaron por expulsar a las fuerzas rusas de Novoivanivka con un ataque frontal directo, al tiempo que establecían una línea defensiva anclada en los asentamientos cercanos, lo que garantizaba un avance más seguro y controlado. Recientes vídeos geolocalizados muestran a paracaidistas ucranianos de la 95 Brigada de Asalto Separada, realizando operaciones en la zona, dirigidas principalmente contra grupos de infantería de la 155 Brigada de Infantería Naval Rusa. Las imágenes ponen de relieve la precisión y eficacia de las fuerzas ucranianas, especialmente durante una devastadora emboscada a un vehículo de combate de infantería ruso. Curiosamente, los vídeos también captan la densa niebla y malas condiciones meteorológicas que han persistido en la región durante varios días, lo que ilustra aún más los retos a los que se enfrentan ambas partes. En un contexto sombrío, los paracaidistas no tomaron ningún prisionero de guerra ruso durante estos contraataques. Esta decisión tiene su origen en un incidente anterior en el que las fuerzas rusas ejecutaron a nueve operadores de drones ucranianos capturados. Las imágenes de la operación completa llevada a cabo por los paracaidistas ucranianos pueden encontrarse en nuestro canal de Telegram, a través del enlace que figura en la descripción. Es importante subrayar que mantener el territorio ruso a toda costa no es la principal preocupación de las fuerzas ucranianas. El mando ucraniano ya ha logrado objetivos estratégicos clave, como desviar 50.000 soldados rusos de otras zonas críticas del frente y trasladar la batalla a suelo ruso, en vez de a la región ucraniana de Sumy. Una vez alcanzados estos objetivos, el mando ucraniano se centra ahora en preservar el personal y los equipos mientras se mantiene la presión actual, priorizando la eficacia a largo plazo sobre las ganancias territoriales en estas zonas concretas. Un importante factor adicional que impulsa la intensificación de los contraataques rusos es la inminente llegada del mal tiempo, que probablemente restrinja las maniobras en el campo de batalla. El ejército ruso está ansioso por expulsar a las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk antes de que se den estas condiciones, ya que el deterioro del tiempo podría conducir a una guerra más estática y posicional. Esto daría a las fuerzas ucranianas más tiempo para trincherarse en su saliente principal y reforzar sus posiciones defensivas. Una presencia ucraniana mejor fortificada en el Oblast de Kursk no solo haría más difícil que las fuerzas rusas las hicieran retroceder hasta la frontera, sino que también podría provocar una destrucción significativa de los asentamientos rusos en la región a medida que los combates se fueran atrincherando y prolongando. En resumen, aunque las fuerzas rusas han logrado algunos avances aprovechando los fuertes vientos y las difíciles condiciones meteorológicas, las fuerzas ucranianas están adaptando sus tácticas a la evolución de la situación. Están equilibrando cuidadosamente la necesidad de mantener la presión sobre las ofensivas rusas, al tiempo que preservan sus propios medios de combate y su eficacia operativa. El empeoramiento del tiempo introduce una nueva capa de complejidad en las batallas, favoreciendo potencialmente las operaciones defensivas ucranianas al ralentizar los avances rusos, pero complicando también las maniobras ofensivas de ambos bandos. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.